Quiero que me des una oportunidad Dices que no soy lo que buscas Déjame abrazarte un ratito más Creo que es ahora o nunca Deja que te diga un par de cosas más Antes de que te vayas Mira dentro de tu corazón Y ganemos la batalla Después de tantas idas y venidas De lamernos las heridas que nos impiden sonreír Antes de que sueñe a despedida Buscaremos la salida Y dejaremos de mentir Antes de que se termine el día Una mentira contenida Y empezaremos a vivir Y ahora que bajamos la mirada Por no saber pedir perdón ¿Cuántos palos nos da la vida? Deja de sonar maldito despertador Y mira dentro de tu corazón Y mira dentro de tu corazón Y ganemos la batalla Después de tantas idas y venidas Después de tantas idas y venidas De lamernos las heridas Y nos impiden sonreír Antes de que sueñe a despedida Buscaremos la salida Y dejaremos de mentir Antes de que sueñe a despedida Antes de que sueñe a despedida Antes de que sueñe a despedida Una mentira contenida Después de tantas idas y venidas Después de tantas idas y venidas De lamernos las heridas Y nos impiden sonreír Antes de que sueñe a despedida Buscaremos la salida Y dejaremos de mentir Antes de que se termine el día Una mentira contenida Empezaremos a vivir